En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Como único orden del día, este viernes en sesión de Cabildo se aprobó por mayoría el dictamen para la iniciativa de creación del Instituto Municipal de Planeación de Morelia, INPLAN, que busca atraer recursos para obras públicas en Morelia. Además, se aprobó que haya representación de tres regidores de las tres fracciones políticas mayoritarias representadas en el Cabildo y que la copla de MUM se retire de la Junta de Gobierno del futuro INPLAN. Estudia de Práctica, previa para la comunicación, la dedicación del dictamen en el punto de documento de creación del proyecto de creación del plan. Entonces, ahora, con mi de ustedes, si estén de acuerdo con el dictamen ya hemos fijado en estos términos para la creación del Instituto Municipal de Tradición de Morelia, por favor, también. El IMPLAN será un organismo descentralizado que busca obtener recursos para la planeación de obras en Morelia y que está programado funcione a largo plazo. Lo que pretende es que el Instituto nazca y de inmediato sea autogestivo, porque bueno, que el municipio le dé, pues no nos saca de ningún apuro. Lo que queremos es precisamente que nazca para atraer recursos y atraer recursos de gran calado para las grandes obras que ocupa Morelia y no precisamente que absorba los que ya tienen municipios. El Instituto Municipal de Planeación de Morelia busca una proyección a 30 años, además de que tendrá una activa participación ciudadana. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. El Instituto Municipal de Planeación de Morelia